Segundo bloque del programa de la Patagonia Sur Sur y vamos a escuchar una fecha que es clave. Un día se tuvieron que sentar en la mesa con la familia y pensar si seguir con la misma receta o cambiarla. Vimaleu SRL, fábrica de alimentos balanceados, todo fabricado en la Patagonia. Atención y acompañamiento al productor, garantía en calidad. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Excelencia y liderazgo en la raza merino, estancia y cabaña a los manantiales. La más ganadora en lo que va del siglo XXI. Pico de Salamanca, Chubut, Patagonia Argentina. Empezamos en el año 89, se hicieron los primeros chequeos de pastizales con palo Borelli. Y ahí ya nos daba una cifra que teníamos que bajar la carga, muy poco pasto. Y cada vez íbamos bajando más la carga y no teníamos resultados. Esto era con carga continua. Y allá en el 2006 dije, si seguimos haciendo más de lo mismo, ya sabemos hacia dónde vamos. O sea, a cerrar el campo. Esa era medio la historia. Y ahí empezamos a rotar. Si bien los primeros años no se vio reflejado en el campo, fueron 10 años que fueron bastante duros, pero hace unos 3, 4 años, a partir de una lluvia grande, cambió y como que explotó el campo. Hay que tener en cuenta que en la zona que estamos tenemos 140 milímetros anuales de promedio de lluvia. Estas lluvias son más bien concentradas en invierno. Generalmente el verano es muy poco probable de que llueva. Y aún lo hace más seco el viento constante que tenemos. Es un viento que viene del Pacífico hacia el Atlántico. Es un viento que viene de oeste a este. Así que las lluvias prácticamente acá no llegan, quedan en cordillera. Es extremadamente seco. Con años, hemos tenido años de 56 milímetros en todo el año. Y los años de mucha lluvia podemos llegar a 2,20, 2,30 y esos son años excelentes. Llegamos a tener 10 kilos de materia seca por hectárea en cuadros de Pampa. Esta es una zona de Matorral de Mata Negra. Son Pampas de Mata Negra. Y llegamos a tener 10 kilos de materia seca por hectárea. Hoy, por consecuencias del cambio de manejo, estamos en 150, 180 kilos en esos lugares que teníamos 10 kilos de materia seca por hectárea. Los que estaban en 120, hoy estamos en 300, 300, 400 kilos de materia seca por hectárea. Así que, bueno, el resultado de esto, la verdad que es bastante impactante. Cuando pensábamos que todo estaba perdido, hoy creo que somos muy optimistas en la ruta que tenemos que tomar. Rotación, dar descanso a las plantas, ir monitoreando, se planifica, es un equipo de trabajo, se planifica, se estudia bien los pasos que vamos a dar y la verdad que está dando un resultado espectacular. Acá adentro, en la casa, y todas las casas, todo el material de esa época venía de Inglaterra. Se ven los fogones en las puertas, madera de pinotea. Y todo ese material venía de Inglaterra a Punta Arenas y se traía en carreta desde Punta Arenas hasta acá. Punta Arenas está a 300 kilómetros en línea recta hacia el sur. Había una huella de carreta que iba directo a Punta Arenas. Y todo eso se traía, bueno, venía el combustible, venía el carbón en esa época de Inglaterra y se tenía que traer en carreta, sí. La idea es mantener la arquitectura original de la estancia, con lo que se vino, y siempre tratando de ir manteniendo y cuidando y tratando de lo que vamos a hacer nuevo, pensando en no hacer nada moderno, o por lo menos por afuera que se vea moderno. Qué interesante que son todas las estancias patagónicas. Y en este caso, cómo están cuidando ustedes la imagen de la arquitectura de la estancia. Pero también estamos viendo que alrededor de las casas, en el sector de las casas, hay muchas plantas, mucho verde, que realmente es un oasis en el medio de la Patagonia. La verdad que es increíble. Todo lo que es al frente de la casa de personal, eso era tierra. Y empezamos a regar, empezó a salir yuyos y pastitos, y bueno, empezamos a cortarlo, y se empezó a ver verde, y después, una vez que se empezó a revegetar solo, y a cubrir de pasto, el yuyo, como que el pasto invadió al yuyo, y es medio lo que termina pasando, en otra escala, obviamente, en el campo natural. Cuando damos descanso, y le damos la oportunidad a las plantas de expresarse, empieza a cambiar, y empieza a tener otra salud del campo. Después, bueno, más allá de la captura de carbono, etcétera, etcétera, el cuidado de la tierra, que es otra historia bastante más grande, y creo que va apuntando a lo que sería el futuro. Pero es un poco lo que nos motivó a este tema de poder empezar a hacer este tipo de trabajo, de rotación, de ver que si dejamos descansar las plantas, le damos oportunidad, y dejábamos descansar el campo para que esas plantas nuevas, nosotros, yo hace más de 30 años que estoy acá, al principio íbamos al campo y no veíamos un plantín nuevo, pero ni de casualidad. Y hoy nos encontramos que hay plantines en todo el campo, o sea, plántulas nuevas. Y eso nos está dando una esperanza, pero bárbara. ¿Y cuál es? Es descansos, descansos en periodos por ahí muy largos. Hay cuadros que, en este momento, hay un cuadro que hace dos años está sin hacienda, va con carga recién el año que viene, pero está todo bien planificado, y después tratar de que en primavera, que es en mayor crecimiento, no todas las primaveras tengan carga ese campo. Que tengan, si tienen primavera, que pase una o dos primaveras sin carga. Y cargas, por ahí, un poco más altas de lo normal, pero durante periodos cortos. Entonces obligamos a la oveja a comer mucho más parejo, y que coman hasta cierto punto, y obviamente que esto hay que seguir monitoreándolo bastante seguido, para no pasarse y no tener problemas. En el próximo bloque también vamos a tener ese intercambio entre la charla en la casa, en la estancia Chaliaike, y en Los Corrales, viendo cómo trabajan con el ovino. Si necesitan más información, patagoniasursur.com.ar Una información, el día 8, 9 y 10 de septiembre, en Carmen de Patagones, la exposición Angus Patagónica, donde va a haber en la pista competencias de la raza Jerefor, la raza Merino, y también la raza Angus. Recuerde, 8, 9 y 10 de septiembre, en Carmen de Patagones. Hasta el próximo bloque.